¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Como siempre, llegando tarde. ¿Qué hora te voy a estar peleando? No tengo tu tiempo, en serio. Te hablé para reclamarte. Menos. Tú tienes que estar peleando, yo ando todo dar, mi hijita, estregando. Mejor me voy. Es que, ¿por qué me dejaste así, tan repentinamente? ¿Repentinamente? No mames, tenemos más de cinco meses que ni nos hablamos en la casa, ni nos vemos. Eso es repentinamente. Por favor, mi hijita. Quiero que regresemos. Estás pendeja. ¿Tú crees que yo voy a regresar contigo? Ando viviendo mi vida solterito, mi hija. Sin compromisos. Nada que me detenga. Yo no voy a regresar contigo. Por favor. Es que no me entendiste. Quiero que regresemos. El carro, la moto, las joyas y todo lo que sacaste a mi nombre con mi crédito. Porque tú no tienes ni en qué caerte muerto. Es más, hasta este celular se está pagando con mi dinero. No, mi hija, espérate, mi amor, espérate, espérate, mira. Es que no aguantas nada, mi hija. Estoy jugando contigo, mi hija. Era el chisterín que estaba haciendo yo. Desde la mañana te iba a marcar, pero no traigo sueldo. ¿Y cómo le pongo sueno trabajo? No tengo dinero. Toda la mañana he pensado en hablarte, mi hija. Mi amor, sabes que yo te quiero, mi amor. Cinco meses sin ti. Mira, ¿por qué mejor no vamos por la casa? Porque me rellenas el chile. Digo, pasé los chiles rellenos. Que tanto te gusten, ¿de acuerdo? ¿Qué dices? Que ahí platicamos lo demás. ¿Lentos? Ok. Vamos, vente. No, que no. ¿Antes? Nada, mi amor, nada. Sí me gusta, mi amor.